No, que voy a grabar, ¿qué es esto? No, que voy a grabar, ¿qué es esto? Que yo iré a usarle a la encamada, que los macarritos no cuentan nada. No, que voy a grabar, ¿qué es esto? No, que voy a grabar, ¿qué es esto? No, que voy a grabar, ¿qué es esto? Moriré, moriré, moriré. Amén.